¡Gracias compañeros en los estudios! Así es, continuamos con el termómetro de la solidaridad en esta gran campaña de HCH, el pueblo ayudando al pueblo. Miren con lo que hemos llegado en este momento a uno de los bordos más grandes de la ciudad de San Pedro Sula que se llaman los bordos de Agua Azul, pero aquí dan hacia el sector del Carmen, hacia el sector también de los otros bordos que están allá por Ticamaya. Todo esto gracias a Importadora Perdomo. Miren ustedes, nos están donando 170 raciones, 170 provisiones. Véngase para acá, hombre. Ustedes definitivamente darle las gracias porque hoy van a ser de bendición para muchos hogares. Claramente a eso, a eso los enfocamos ahorita más que todo porque ahorita es cuando más la gente lo necesita. Aquí vemos de aportar todo lo que tenemos ahorita, Dios los bendice día a día, año a año y todos los aportes ahorita los vemos de dar a la gente que más lo necesita, que no tiene que comer y eso es lo importante del empresario. Bueno, ustedes miren que como Importadora Perdomo han colocado frijoles, arroz, manteca. ¿Qué más llevan estas bolsitas? Manteca, lleva latas, latas de chícharos, maseca, pastas, pañalitos, un shampoo, más o menos de lo que importamos. Bueno, ya los demás, frijoles, arroz, aquí lo compramos en la canana de mercado para hacer la ración que queremos regalar. Bueno, muchas gracias. Así que vamos a comenzar en estos momentos. Que arranque este camión porque vamos a ingresar hasta este sector en la dinámica de HCH, de ir de casa en casa entregando todos estos productos. Así que vamos a comenzar a recorrer todo este sector, un sector, como les hemos dicho, bastante vulnerable. Las familias no tienen que salir. Vamos nosotros de casa en casa a poder entregar cada una de estas raciones. Y es que sin lugar a duda el sector de los bordos pues siempre es uno de los más necesitados. Vamos a ir avanzando nosotros por acá, ingresando. Bueno, aquí hay una familia. Vamos a comenzar desde allá por acá. Vara, venga por acá. Venga para que pueda recibir su ración. ¿O no quiere? Bueno, véngase para acá. Calona, tráigame una. Vamos a entregarle por acá. Vamos a entregar una por acá. Véngase por aquí. Vamos a comenzar. Venga, madre. Aquí se la está entregando desde allá. Ya vamos a llegar. Vamos de casa en casa. Ahí está, miren. Vamos a empezar en este momento para este sector de acá a empezar a entregar las diferentes provisiones. Vamos a estar llegando a las diferentes viviendas. Obviamente, como les digo, sectores muy vulnerables. Sectores de mucha necesidad. Que Dios me la bendiga, madre. Gracias aquí, miren, a estas personas que han donado. Vamos a ver por acá. Aquí tienen negocios. Aquí miren qué tienen negocios, Calona. Vamos a ir a los sectores más necesitados. Porque hay que aprender también, como lo hemos dicho siempre, a compartir. Vamos a ir por este sector. Vamos a tratar de recorrer todas estas zonas. Vamos a ver por aquí en esta vivienda. Estimado, ¿necesitan en este hogar esta ración acá? Sí, señor. Bueno, que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Allá hay una casa también de donde hay un señor bastante que se mira muy humilde. Mire, Calona. Vamos a ver por acá. Ahora, avanzamos en estos momentos. Aquí, en este otro sector. Vamos a ver. Aquí está su ración, mire, estimado. ¿Cómo han estado pasando todo este tiempo de Cristo? Pues aquí encerrados nomás, pero muchas gracias por su colaboración. Reciben como bendición esto, ¿verdad? Así es. Bueno, que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Seguimos aquí en el termómetro de la solidaridad. Como les digo, vamos de casa en casa. Aquí está este abuelito. Miren. Sí, vamos a ver. Mire, padre. Esperando va la ayuda del cielo. Gracias a HDH y gracias a ustedes. Gracias, gracias. Recibimos, recibimos esas bendiciones y esas bonitas palabras de cada una de las personas. Por favor, la gente, vamos a llegar de casa en casa, madre. Vamos a llegar, sí, vamos a llegar de casa en casa. Vamos por acá ahora. Véngase por acá. ¿Él de dónde es? Yo vivo abajo ya. Es que vamos a llegar abajo. Necesitamos avanzar de casa en casa. Aquí, mira, amiga. Aquí, ven. Vamos a entregarle aquí para que reciba su ración. Y de esta manera nosotros vamos a continuar entregando las diferentes provisiones a cada una de las viviendas más necesitadas. Vamos a cerrar por acá. Bueno, hoy sí, ya tiene frijolitos para poder preparar las... Gracias, adiós. Qué bueno, madre. Estas son las sonrisas y estas son las palabras que realmente nos llenan a cada uno de nosotros. Así que con el Toro Mengíbar voy a regresar nuevamente a este estudio mientras nosotros terminamos este arduo recorrido entregando estas provisiones.